Ceuta cuenta con una nueva deportista que empieza a despuntar en su modalidad desde edad temprana, confirmando así el buen estado del deporte femenino caballa. Se trata de la gimnasta Levín, Paula García, que ha conseguido el cuarto puesto este lunes en el Campeonato de España de su categoría celebrada en Valencia en el pabellón Colonial Sport. La joven gimnasta ha logrado este cuarto puesto quedándose a tan solo una décima de la mayadalla de bronce y a dos y media de la de plata, compitiendo con nada más y nada menos que con 104 gimnastas de todo el estado. Con todo ello, Paula ha obtenido la cuarta posición con una puntuación de 11.700. El tercer puesto ha sido para Maya González de Madrid con 11.800 puntos, el segundo para Maya Emililla de la Comunidad Valenciana con 11.950 puntos y primero ha acabado Alba Guerrero de Madrid con una puntuación de 12.800. Gracias por ver el video.